Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos, bienvenidas a la manzana mordida un día más. Hoy vamos a completar la información que empecé dando el lunes en la que os hablaba de los productos que Apple va lanzar en 2022 y que los conocíamos gracias a Mark Gurman y una de sus últimas publicaciones en Bloomberg. El lunes yo os hablé de los nuevos Mac, así que si no habéis visto el vídeo ya estáis tardando en verlo y si no os lo voy a dejar también en un enlace en la descripción para que lo podáis ver luego tranquilamente después de ver este. Hoy vamos a hablar de Apple Watch, vamos a hablar de iPad, vamos a hablar del nuevo producto de realidad aumentada, realidad mixta... Bueno, en fin, vamos a hablar de muchas cositas. Pero antes sí que os pediría que por favor, si no le habéis dado me gusta al vídeo, le deis me gusta y que escribáis un comentario porque eso últimamente está ayudando a que los vídeos lleguen a más gente, porque bueno, el algoritmo de YouTube a veces tiene estas cosas que no hay quien lo entienda y parece que está empezando a mover y distribuir mejor los vídeos que tienen muchas interacciones. Así que os pediría por favor que dejarais un comentario. Y si no sabéis muy bien qué escribir, pues hoy os voy a dar una idea y es ¿cuál ha sido para vosotros el mejor producto Apple de este año? Va, dejadlo en los comentarios que luego os leo. La manzana mordida Y vamos a comenzar hablando del Apple Watch porque Mark Gurman dio información sobre la hoja de ruta que tiene Apple para el año que viene también con el reloj de Apple. Y es que además del Apple Watch Series 8, Apple también planea renovar el Apple Watch SE que se estrenó el año pasado y que este año no ha tenido renovación. Ya sabéis que el Apple Watch SE es un Apple Watch con unas prestaciones bastante interesantes a un precio muy contenido. Tiene algunas limitaciones en lo que a sensores se refiere, por ejemplo no tiene el sensor para hacer electrocardiogramas ni tampoco el sensor de oxígeno, pero bueno, para mucha gente posiblemente no sea necesario y eso hace que el precio sea mucho más accesible. Bueno, pues este producto que este año no se ha renovado, el año que viene parece que sí lo hará. Podría equipararse posiblemente si tuviera que apostar a un Apple Watch Series 6 que el año que viene, pues si se presenta junto al Apple Watch Series 8, habrá dado digamos un margen de una generación entre medias, entre el de nueva generación que sería el 8 y este hipotético Apple Watch SE que sería como un Series 6. Esas son un poco las cábalas que se están dando y bueno, yo creo que esto es importante sobre todo para aquellos que no sabíais si esperar o no a la hora de comprar un Apple Watch SE porque no sabíais si Apple iba a renovarlo próximamente. Bueno, pues que sepáis que sí, que parece que el año que viene el Apple Watch SE será renovado. Pero no será el único Apple Watch que también verá la luz. Además del Series 8 y este que acabo de comentar, también parece que Apple lanzaría el Apple Watch rugerizado, que ya sabéis que es un Apple Watch que veníamos hablando también desde hace tiempo que Apple estaba planteando para esas personas que a lo mejor realizan actividades deportivas de alto riesgo, pues que puedan conllevar una mayor probabilidad de caídas, de golpes fuertes y este Apple Watch pues evidentemente sería mucho más resistente y que también, según Gurman, vería la luz este 2022. Y vamos ahora a hablar de los iPad porque Apple planea renovar en 2022 los siguientes iPad. El iPad Pro, el iPad básico que ya sería el de décima generación y también el iPad Air. Sí, un iPad muy querido por muchos. Respecto al iPad Pro, se espera, tal como ya hemos dicho también en vídeos anteriores, que haya un rediseño de su parte trasera. Posiblemente deje el aluminio atrás para dar paso al vidrio. Ay, madre mía, qué miedo me da eso. Pero lo haría con una razón o con un motivo y es que Apple tiene intención de integrar carga inalámbrica y también carga inalámbrica inversa al próximo iPad Pro. Esto permitiría poder cargar el iPad Pro sin cables, pero también permitiría poder cargar otros productos desde él. Es decir, que pudiéramos darle la vuelta al iPad Pro y que actuara casi como una base donde nosotros pudiéramos posar un producto, por ejemplo los AirPods y el iPhone, y estos se recargaran. Ahora, teniendo en cuenta que la autonomía de los iPad, pues dependiendo del uso, pues tampoco es que sea muy guayante, pues no sé hasta qué punto esto le puede compensar a Apple. Pero bueno, al menos, según Gurman, esta sería una de las intenciones. Del iPad de nivel básico, realmente no se sabe nada más que Apple planea renovarlo cada año, como viene haciendo desde 2017. Este año, por ejemplo, hemos tenido una buena renovación porque ha incorporado el chip A13, ha incorporado la tecnología Truton en la pantalla y también ha incorporado una cámara frontal de 12 megapíxeles, con la posibilidad de poder tener el center stage, el encuadre centrado, para poder hacer videollamadas y permanecer siempre en el centro. Yo creo que es una buena renovación y, al fin y al cabo, la estrategia de este iPad se basa en acaparar la mayor cantidad de ventas posibles de esos usuarios que no necesitan mucho, pero que quieren probar un iPad. Al final, queda por ver si va a haber algún rediseño en este modelo, que viene también teniendo un diseño bastante conservador desde hace mucho tiempo, o, por contra, lo van a mantener y estamos un año, pues prácticamente, con la sensación de tener el mismo iPad. No obstante, insisto que yo creo que este modelo de iPad no va dirigido para actuales usuarios de iPad, sino sobre todo para usuarios que quieren entrar al mundo de iPad. Por tanto, el tema del diseño para Apple, entiendo que no es una de las prioridades que quieran trabajar en él, porque, al final, desde el punto de vista de alguien que tiene el iPad de novena generación, no se va a comprar el de décima generación, ¿me entendéis? En todo caso, la intención de Apple es que la gente empiece por aquí y, a lo mejor, en vez de comprarte el de décima, te compres el iPad Air o te compres el iPad Pro. Respecto al iPad Air, lo que sabemos es que también se va a renovar en 2022. El año pasado se renovó, después de mucho tiempo, con un nuevo diseño, y el año pasado, la verdad, que no estuvo corto en prestaciones porque incorporó el chip A14, que ya sabéis, era el mismo que equipaban los iPhone 12. Y creo que el movimiento de Apple puede ser muy similar este año. Si Apple presenta el nuevo iPad Air de quinta generación junto con los iPhone de turno, es muy posible que el procesador de este sea prácticamente el mismo que equipen los iPhone, es decir, el chip A16. Esto es un poco las suposiciones, dependiendo de los tempos en los que Apple elija presentar este iPad. Si lo presenta junto a los iPhone, es más que previsible que siga este movimiento, al igual que, por ejemplo, lo ha hecho con el iPad Mini, que también ha salido en la misma presentación que los iPhone de turno, y le han metido el mismo procesador que el último iPhone. Así que, eso es lo que puedo deciros del iPad. Porque en cuanto a pantalla, no se espera que haya una gran actualización, mismo diseño, quizás algún color diferente, pero la tecnología seguiría siendo LCD. Y vamos ahora a hablar de esas famosas gafas de realidad mixta, que combinaría un poco lo mejor de los dos mundos, de la realidad aumentada y la realidad virtual. Bueno, estas gafas ya sabéis que serían un paso intermedio antes del lanzamiento que Apple añora, que es el de unas Apple Glass, como las que hemos imaginado ya un montón de conceptos tiempo atrás. Bueno, según Gourmand, esto va a ser un poco como una especie de Oculus, mejorada, una versión mejorada de las Oculus, que ya seguramente algunos de vosotros, los más amantes de la tecnología de Geeks, ya hayáis probado en alguna ocasión. Nosotros incluso hicimos un vídeo hace no mucho tiempo. Bueno, pues Apple planea lanzar un producto de este tipo para este 2022. Al menos son, digamos, las fechas que tanto Gourmand como Min Chi Kuo apuntan. Podría ser el gran one more thing de este año. Y además, en la newsletter donde Gourmand ha dado toda esa información de los productos, ha especificado los tres focos principales a los que estaría dirigida, bueno, estas gafas de realidad mixta. Uno sería el consumo de juegos, otro sería el consumo en general, multimedia, pues, de medios de comunicación, etc. Y luego también el... todo lo que tenga que ver con comunicación entre usuarios. ¿Vale? Estos serían los tres focos que tendría ahora mismo como objetivo estas gafas. Y a nivel de hardware, no se han dado muchos detalles a día de hoy, como es lógico, queda mucho todavía y es un producto inédito hasta la fecha, pero se sabe que va a tener un diseño bastante ligero, que va a tener dos procesadores, que va a tener dos pantallas micro LED 4K, que va a tener 15 módulos ópticos, seguimiento ocular, Wi-Fi 6E y muchas más cosas. En cualquier caso, estamos ante un producto que, sin duda, si es presentado este año, va a dar mucho de qué hablar y podría ser el producto estrella de los que Apple lace este año 2022, que desde luego apunta tal y como estáis viendo en este vídeo. ¡Vaya año nos espera! Bueno, muchísimas gracias a todos si habéis llegado hasta aquí, de verdad, ya sabéis la forma de indicarlos con vuestro me gusta, suscribiros si no estáis suscritos al canal para no perderos ningún vídeo y si tenéis ganas de más, si os habéis quedado con ganas de más contenido, ya sabéis que podéis también apoyarnos en www.bip.lamanzanamordida.net donde podréis tener acceso a contenido exclusivo como podcast, videocursos, vídeos exclusivos y también nuestra comunidad de Discord y sorteos, que por cierto, durante este mes de diciembre estamos sorteando un iPhone 13, así que si te apuntas, no lo dudes y participa. Yo por mi parte, nada más, me despido hasta un próximo vídeo, os aconsejo que veáis la pantallita final donde os voy a hablar o donde os voy a enlazar más bien al vídeo que mencionaba al principio sobre los Mac y que subí a principios de esta semana. Nos vemos muy pronto porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Elige cualquiera de estos vídeos recomendados y sigue disfrutando de más contenido.